A ver, entendemos que por lo que presenciamos de esta denuncia, que además no es cualquiera, es la ex asesora de Chávarri, la señora Venegas, se acrecienta la permanencia, cuando menos del señor Chávarri, como fiscal supremo. ¿Por dónde va la denuncia que planea presentar? En realidad es la bancada la que va a presentar, porque yo en cuanto miembro de la Comisión de Justiciones Constitucionales, reglamentariamente no puedo presentarla personalmente. ¿La de su bancada, entonces? Así es. La denuncia es, en este caso, por las nuevas evidencias, en relación a no solo la autorización de justicia, sino el ocultamiento de pruebas, que es un delito muy grave, porque en este caso la posición de la señora Venegas se complica mucho desde aquella vez que ella decía y se reía y se burlaba diciendo que le lleven su casita de Chocobates, porque no ha hecho nada ilegal, a las declaraciones que han difundido diversos medios de comunicación hoy, que muestran que más bien se le ordenó específicamente retirar información relacionada con los casos que estaban en materia de investigación. Además, la señora Venegas dijo que se trataba de cosas íntimas, que estaban vulnerando su intimidad. Así es, recordemos que eso sonaba al cepillo de dientes, a jabón, a ropa, ¿no? Y resulta que ahora admite que hubo un propósito, es proceso, con orden del propio fiscal Chavarri para retirar pruebas, ¿no? En un recinto público donde efectivamente había orden de lacrado. Es decir, el fiscal Chavarri sabía que se estaba cometiendo un delito y ordenó a su asesora, que también es abogada, y sabía que estaba cometiendo un delito, ¿no? Que cometieran, que perpetraran este delito, lo cual muestra que efectivamente no querían que los fiscales anticorrupción accedieran a esa información. Si los esculpaba, no la iban a retirar. En todo caso, el cepillo común lo que indica es que era información incriminatoria, ¿no? Ahora, hay que ver si esa información poseía el fiscal Chavarri y que tenía allí depositado y retiró su asesora, era información obtenida legalmente o ilegalmente. Ese es otro tema que además puede agravar la situación del fiscal Chavarri y de esta asesora y del personal policial, que en este caso actuaron como cómplices, ¿no? Porque el personal policial asignado a su seguridad es para su seguridad, no para ayudarlo a cometer un delito. Poniéndose, anticipando, mejor dicho, una estrategia de defensa que además no es nueva, ¿no? En el caso de Pedro Gonzalo Chavarri se han podido observar múltiples estratagemas de defensa que no necesariamente revisten de coros, por decirlo menos. Van a seguramente a decir, por un lado, que este es el solo dicho de la señora Venegas, sin embargo están las cámaras de seguridad, y por otro lado, tratándose de una acusación de esta magnitud, entiendo que esto va a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí va a tener, digamos, el blindaje del señor Segura y compañía, ¿no? Sí, señora. En realidad, lo que ocurre es que hay una situación muy complicada en estas circunstancias, porque efectivamente, mientras no se rehaga el cuadro de comisiones, el buquimorismo puede seguir pretendiendo blindar a Pedro Chavarri, ¿no? Eso, digamos, lo han hecho sistemáticamente y lo pueden volver a hacer. Pero aquí hay dos caminos, ¿no? Este es el camino de la acusación constitucional que Frente Amplio presentará a la subcomisión y lo que se está viendo es una reconformación del cuadro de comisiones. Pero segundo, es que yo estoy ingresando una carta a la fiscal de la nación, a la señora Ábalos, de tal manera que ella disponga a todas las diligencias de investigación en este caso, ¿no? Para eso no se necesita el levantamiento del cuero de inmunidad que tiene el fiscal, ¿no? Para eso la fiscal Ábalos, ¿no? Que es a ella que corresponde por la investidura que tiene el fiscal Chavarri, proceder a todas las diligencias para las investigaciones del caso, ¿no? Y no se señala en esta situación de que todavía hay que esperar que el Congreso actúe, ¿no? Aquí la fiscal Zoraida Ábalos puede disponer, en base a la nueva información, las investigaciones a las que hubiese lugar todas las diligencias, ¿no? Para las investigaciones. Muy bien, señor Arana, entonces esperemos primero cuál es el trámite que corre respecto a esta denuncia y tratándose además de un testimonio tan comprometedor como el de su ex asesora, se atienda con prontitud. Le agradecemos por esta comunicación. Muchas gracias, Jaime, y esperamos que efectivamente se actúe con toda la diligencia y la prolijidad del caso, ¿no? Muchas gracias. Así es. Gracias también, el congresista Marco Arana.